¿Qué tal gente de youtube? Bienvenidos a CrisioLogamerXD y siempre bienvenidos a un nuevo video, aparte de nuevo video venimos al segundo capítulo de Modern Warfare 2 Y Meg mira, mira quien esta aquí, Vactavish, soy Vactavish Ok, estamos con el pana, so, somos Gary y, wey, tenemos señal de vida de Vactavish por lo menos Pues mira, ahora es un capitán, cálido ¿Que debo ir yo para acá o que? Ok A ver, espera Ah, ok, yeah Bien, estamos aquí por, no sé, no le parebo mucho donde estaba vos Pero, wow, aquí la tormenta y la nieve esta feo Y ya que es diciembre y es navidad, wow, shit Y es navidad Coincidencia Men, aún sigo sin saber la temática De, o sea ¿Cuál es la misión de ahora? ¿Quién es el enemigo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Bueno, eso ya lo veremos más adelante Ven, vamos a hacer parkour Oh, shit Oh Ok, me voy a matar Bien, gracias So Abón, abón, mi amigo, abón Ay, qué pelo Oh Ya nos viene el arma A seguir el panazo Ok Roach, compruebe su sensor cardíaco Si, que más, que más, que más Eh, por el sensor cardíaco Debería verme en la mira El punto azul soy yo Los contactos desconocidos aparecerán como puntos blancos Ah, vale Que por cierto, otro, otro beta Como éramos, so, en el caldo de ti pasado Nunca conocimos un boss No tienen ni idea de que estamos aquí Despacito y buena letra Y bueno, ahora estamos conocidos A la de tres Uno Dos Tres Muy bien Bien Ah, como decía Ahora estamos conociendo su Su voz Su rostro también Subcrack Ok Ya este lugar Me recuerda Oh, shit A la de tres Uno Dos Dos Tres Muy bien Ay, se me fue, se me Pero bueno, con lo que me he notado Ok, esto me recuerda Un poco a la misión Donde Donde destruimos La torre Y veíamos de fondo Y fuimos a un A un campo Tato de nieve Creo que fue el Antepenúltimo Misión O por ahí Del caldo de ti pasado ¡Qué fino! Te voy a meter el recuerdo Y eso creo que jugué hace Hace poco Pero bueno, recuerdo Ok, no veo un segundo Mira térmica Yo también Ok, tengo tres Por acá Menos uno Mataré ya Por lo que Lo que están por acá Ok, esto Lo voy a matar Con cuchillo Comunicaciones Vaya al sudeste Y coloque el C4 En la estación de servicio Si la situación se complica Habrá que recurrir al plan B ¿Y cuál es el plan B? Se acerca a un camión Escóndase Oh, shit Escóndase, crack Espera Listo, listo, listo Ok, hay uno por allá No está acompañado A ver La mira sale Que hay dos por acá Ya, ya pasa el camión Ok Primero localizo Los dos Ok, ya, listo Entonces Mato A Este men Y a este men Bien Soy un completo killer Por fin algo me sale bien A lo Metal Gear Algo se sale bien A ver No veo nada Y la señ Y La mira sabe que Hay alguien para acá Ya, por allá O por acá Ah, ok Bien Vámonos A ver ¿Dónde Rayos está So Y cómo Me está viendo Ah, bueno Puede ser que 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 sepa cuando Cuando mate a alguien Diga Ok, buen tiro Aunque no lo vea Por eso digo Así es Si aquí no se ve un sebo ¿Cómo coño Me estás viendo los tiros? ¿Y dónde sebo estás? Espera Veo algo de actividad En la pista Parece que se le acercan Más de 20 soldados No me digas eso Crack Ya va Ya ¿Y dónde voy? Tango a la izquierda Tango a la izquierda Escóndase Ha alertado a uno De los guardias No Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Ya veo Crack Pero Si me moviera rápido Cúbrete 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 Eh Soy Gary Me llamo Gary ¿Verdad? Gary respira Gary respira Y corro otra vez Get out of here Si, si, si Holy fuck Estoy es Wow, 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 wow ¿Cuánto digo que son? 20 contra 1 Ya va Espera crack Espérate Que no estoy preparado Para esto Voy a rodear El mapa El mapa Voy a rodear A los bichos estos Y salir a toda hostia Tío Hacia el punto Me sale a mierda Lo que me encuentro en el camino Solamente corre No miras atrás Tampoco pere No, no, no Vaya Tú Tú no viste nada Tú no viste nada Tú no viste nada Tú no viste nada Tú no viste Corre, crack Corre, corre No te mueras Gary no te mueras Gary no te mueras Gary no te mueras Gary no te mueras No mueras No mueras No mueras No mueras Aguanta que falta 25 metros Aguanta, crack Que falta poco Pero si corriera Ay, ven Pensé que era Ven, mala mía Aguanta Ok, let's go Bro Oh Que fino Suba y busque El módulo ACS Que verga Es el módulo ACS Bueno Lo que me diga el capitán What the fuck Is this Roach Roach Tenga cuidado Corro peligro Pase desapercibido Y no dispare Soy el comandante Petro Salgan con las manos en alto Holy fuck 5 segundos para obedecer Roach Pase al plan B ¿Cuál es el plan? Ah Ya Vámonos Cámara lenta ¿Los mejores movimientos pasantes? Cámara lenta Pap, 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 pap Ok, matamos a todos Lo que faltaba Disparar, matar A todos los que se muevan Hasta que no quede nadie 50.000 personas contra dos personas ¿Quién ganará? ¿O solamente es escapar? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ok, tú me cubres Corre, 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 corre Gary, corre ¡Oh, shit! ¿El vehículo no destruye el vehículo? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ah, ya estoy aquí, ahora qué ¿Motos de nieve? ¿Dónde? 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 Ah, ok Lo perdí Bien, al punto, al punto, al punto Recarga también Oh, cobertura Ok Moto, llégate Necesitamos la moto Lo escucho Lo escucho, pero no lo veo O solamente Tirarlo aquí Oh, fuck Oh, fuck De una De una Vámonos F Uh Eh, what the fuck Vengo Que bueno, podemos dispararlo Mientras tanto aquí Si, si no Ya, espera, espera No veo un segundo Ok Tampoco iba a frenar Pero, wow Vámonos Vamos, vamos, vamos No, no te vas a morir No te vas a morir aquí Pues sí, sí, como soy yo, me voy a morir aquí Qué pena, ahora aquí es donde nos parten el hielo Y caemos en el agua ¿O no? Bueno Bravo 6, nos acerramos al límite de combustible ¿Cuál es su situación? ¿Qué usa es uno? Nos están atacando, pero casi hemos llegado Espérenlo Acceder a fondo, sigue Ok ¡Fuck! Bravo 6, nos vemos Bueno, qué pico Listo, 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 listo No, soy un ¡Guau! El resto de la fuerza 141 ha recuperado el ACS Allen Dos hombres han liquidado una base entera A usted le pido más aún Ayer era usted un soldado en el frente, pero hoy El frente es historia Los uniformes reliquias No hay rincón a salvo de la guerra Y habrá bajas Ese tal Makarov libera su propia guerra sin atenerse a normas Sin límites No se arruga entre torturas, tráfico de personas ni genocidios No es leal a ninguna bandera, a ningún país, a ningún ideal Cambia sangre por dinero Será su nuevo amigo No quiera saber lo que nos ha costado ponerlo a su lado Tendrá que hacer un gran sacrificio Pero no será nada comparado con lo que conseguirá Ok, a ver si entiendo Creo que Creo que el otro personaje somos los malos Y el otro personaje con el que estamos con Sou Somos los buenos Creo, creo, creo Estoy entendiendo si Ok Ok, Pino Oh puto Oh shiit Ah ya, espera, espera, espera Entonces este es el famoso tiroteo en el aeropuerto Vaya puedes matar a civiles porque somos bien lacros vamos que loco ok, en este evento estoy quedando sin palabras no, 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 no no, 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 no ok no, 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 no espera, espera, espera what the fuck, bro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Justo a tiempo! ¡Comprueben armas y munición! Llevo mucho esperando esto. Los demás también. Por aquí vamos. Mano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? ¿Hay alguna razón para matar todos a un poco de civiles? Bueno, ahora combatí contra la ley. Bueno, los rusos tienen que hacer. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Listo! ¡Ya! ¡Voy! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! Es un mensaje contundente, Makarov Eso no era un mensaje Holy fuck Esto es un mensaje El americano pensó que nos podía engañar Cuando encuentren el cadáver Toda Rusia exigirá la guerra Ok Ya va, creo que íbamos a traicionar Creo que vamos a traicionar a los buenos Tratando de traicionar a los malos Para algo bueno Pero los malos igual nos mataron a nosotros Igual salimos gordidos Pero somos buenos y igual hicimos algo malo Me, what the fuck Los rusos no dejarán que esto quede sin respuesta Será una sangría Eso es De cara a la galería son las víctimas Nadie dirá nada cuando los rusos maten a todo el que pillen por delante Makarov iba por delante Ahora ha dejado miles de cadáveres A los pies de un estadounidense Solo nosotros sabemos que fue Makarov Nuestra credibilidad se fue con Allen Necesitamos pruebas Sigue el proyectil Alejandro Rojas No lo conozco señor Es Alex el Rojo Abasteció el asalto Una bala para desatar la furia de toda una nación Eso significa Que es nuestro billete a Makarov Ok Ahora como éramos el único americano Con esa gente Ahora esa gente pensara que éramos los americanos que hicimos eso Pero Cuando era nada más Los mismos rusos Lo cual ahora habrá una maldita guerra Otra vez A bañar ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? No Pero nos alegran de verlo Vamos Tenemos un problema Agáchese Agáchese F*** Bien Fino Es el mismo carro que Que el Que 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 ha quedado un día pasado, donde entrábamos con este men, el hijo de Sakaev ahora estamos en Brasil, formando otra guerra ahora estamos con Royce Prince Royce bueno, se me van saliendo a buscar va a ser estos menes, son parkoureros uy maté a un maldito civil, que fin ahora me lo voy a buscar a Royce ¿para qué? ya veremos no 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 no